...del Atlántico del País o más bien el sector de Colón, creo que está en Balfate. Vamos con Ramón Maldonado y este reporte desde ese sector. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos dándole cobertura a las acciones que se están realizando en el marco del operativo Júpiter, que se está desarrollando también en el departamento de Atlántide, precisamente aquí en el municipio de Jutiapa. Acaba de finalizar ya un operativo que estaban realizando en dos aldeas, en la aldea La Curva y también la aldea de Salado, que están colindantes entre el municipio de Jutiapa y el municipio de Balfate. Ahí se ha logrado detener, se ha logrado detener a tres personas para investigación y dos personas que supuestamente eran buscados por pertenecer presuntamente a una banda de... Este es un informe especial. Bueno, Ramón Maldonado nos está reportando desde Balfate la captura de hombres detenidos en la operación Júpiter 2. Además de detenidos, hay decomiso de armas de fuego supuestamente relacionadas a las últimas muertes registradas en Jutiapa, Atlántida. Son parte de los resultados de la operación que ha ejecutado desde muy tempranas horas el Ministerio Público con epicentro en San Pedro Sula y en el sector atlántico del territorio nacional.